quien es director de Juventudes. Vamos a hablar un poco sobre lo que estamos recordando en el inicio del programa que tiene que ver con estas inscripciones para el programa Progresar. Emiliano, ¿cómo te vas? José González, Raúl Ferrantes, saluda. Hola Emiliano, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? José, Raúl, gracias por esta nota. Un saludo para todos ustedes. Bueno Emiliano, muchas gracias entonces por comunicarte con nosotros y contanos cómo se llevaron a cabo estas inscripciones del programa Progresar que se estuvieron realizando allí en la Dirección de Juventudes. Bueno, la verdad que sí, es un programa más que significativo para el país. Todos los que conocen o que han sido en algún momento beneficiarios del Progresar saben de la importancia de esta herramienta para los estudiantes. Obviamente que nosotros tenemos desde la provincia herramientas que sirven y que potencian también la posibilidad de que los jóvenes puedan tener este derecho que es estudiar, pero esta herramienta es fundamental y bueno, nosotros acompañamos en el proceso de inscripción que fue un poco el acuerdo que hicimos con la gente de ANSES para poder articular y amplificar el conocimiento de los jóvenes sobre la beca Progresar que inclusive en este nuevo periodo se incrementó o se agregó al padrón, podríamos decir, jóvenes de 16 y 17 años que es lo que ha convocado a todos estos jóvenes que han estado visitando la dirección. La verdad que muchísimos jóvenes han estado participando, eso es muy importante, sigue todavía la inscripción hasta el 31 de este mes, los chicos se pueden inscribir desde su casa, contando con internet, con una computadora, con un celular, pueden inscribirse, lo pueden hacer sin la necesidad de ir por la dirección, pero en caso de que no sepan si se inscribieron bien, si lo pueden hacer de la mejor manera o simplemente quieren asesorarse mejor, pueden acercarse por la dirección de juventud en los martes y los jueves y bueno, inscribirse ahí mismo, nosotros los inscribimos. Bien, ¿y cuántos son los chicos que estarían en condiciones de inscribirse según lo que les pudo haber contado ustedes, ANSES? ¿Cuántos han ido a la dirección, me preguntan? No, no, ¿cuántos chicos están en condiciones de inscribirse en esta beca Progresar? Bueno, no tenemos el número exacto, tampoco sabemos con exactitud cuál es el alcance que tiene el programa en la provincia de San Juan. De acuerdo a lo que nosotros hablamos con ANSES en el primer momento, nos dijeron que ellos tenían un número estimativo de 20.000 jóvenes aproximadamente, aproximadamente con el alcance de 16, 17 años. 20.000 y supuestamente existe la misma cantidad, es decir, que se incrementa a 40.000 con lo del Progresar de las otras etapas que existen también. Bien, ¿y ustedes han visto esta gran cantidad de chicos que se han querido inscribir allí en la dirección de juventudes? Sí, nosotros todos los días estamos recibiendo los martes y los jueves que estamos inscribiendo, cerca de a veces 100, 200, muchas mamás y muchos chicos que ya se han inscripto y que nos consultan por ahí cómo tienen que sacar el certificado de inscripción y todas esas cosas que por ahí son básicas, pero no la pueden identificar y bueno, nosotros lo asesoramos, muchas personas las que están haciendo ese trámite. ¿Y cuál es el beneficio que recibe el joven con este programa, Emiliano? Bueno, cuando hablamos de, digamos, el beneficio, la posibilidad de tener un ingreso que le permita poder estudiar, en el mayor de los casos, uno de los objetivos de este programa es poder generar esta herramienta para aquellos jóvenes que dejaron de estudiar, que en el mayor de los casos por cuestiones económicas, entretiendo la pandemia y demás, que puedan incorporarse al sistema educativo, es uno de los objetivos más centrales que tiene este incentivo y obviamente también que les permita poder realizar cada una de sus actividades o lo que le establece este ciclo electivo, este ciclo de clases para nosotros es muy importante porque no solo se trata de 4.600 pesos que se le van a acreditar, sino que también se le agregan mil pesos más en concepto de conectividad y en concepto de transporte, entendiendo que muchos chicos, si bien se busca la presencialidad plena, muchos chicos aún estudian en plataformas virtuales, entonces, bueno, es un poco lo que nosotros también venimos a acompañar, digo, esta política nacional articulada desde la provincia con un alcance territorial importante que le permita a los jóvenes tener esta herramienta para garantizar ese derecho fundamental que es el estudio. Claro. Emiliano, sabemos que obviamente que más allá de estas becas Progresar, que en realidad dependen de ANSES y de la Nación, la División de Juventudes tiene becas propias que son becas de colectivo, becas de fotocopia, de conectividad también, que se han dado en el último año. Esto también se está empezando a pensar, se está analizando ya para este año, para febrero, cuando comiencen las clases. Totalmente, totalmente. De hecho, bueno, muchas personas que nos visitan por la dirección en algunos casos no cumplen con los requisitos para poder inscribirse en la beca Progresar o no tienen la edad. Bueno, justamente nosotros les comentamos de las herramientas que tenemos para complementar esta medida, que es de la dirección, es el gobierno de San Juan, que como es la beca de transporte y la beca de conectividad, que bueno, ya estamos trabajando, seguramente en febrero ya lanzaremos lo que va a ser la beca de transporte y posteriormente lanzaremos la beca de conectividad, donde vamos a hacer un recorrido por todos los departamentos de la provincia para que los jóvenes que están estudiando puedan acceder. Y es importante destacar que aquel joven que ya tiene el programa Progresar o que accede a Progresar no va a poder ser parte de las becas provinciales porque entendemos que, bueno, queremos que la mayoría de los jóvenes pueda percibir algún beneficio que le permita estudiar. Bien. Si tenemos que hablar de algún proyecto especial que se va a implementar este año, digo, particularmente para jóvenes del interior, que a lo mejor no tienen fácil acceso a los beneficios que pueden dar acá en la ciudad capital, ¿qué podemos decir, mencionar? Digo, como apoyo para todos aquellos jóvenes. Bueno, importante destacar que este año, como lo hemos venido haciendo los años anteriores, nosotros vamos a trabajar articulado con los estudiantes juntos de cada departamento, pero vamos a visitar a cada departamento con todos los programas que nosotros tenemos. Todos los programas que se van a implementar desde la dirección van a tener una impronta federal, vamos a visitar cada departamento para que todos los jóvenes conozcan, no necesariamente tengan que viajar a la ciudad o tener datos para meterse a las redes sociales o ver en internet, sino que también nosotros vamos a visitar todos los departamentos para que conozcan tanto estos beneficios que son para estudiantes, como también el programa Joven Podés, que lo vamos a lanzar también en marzo, un programa que ha tenido mucha impronta, y otros programas más que lanzamos el año pasado, que no lo hemos estado ejecutando de manera directa, pero sí lo hemos estado trabajando, como es Larejo, que es un laboratorio recreativo juvenil con apoyo a jóvenes ligados a la cultura, ligados al arte. Vamos a iniciar con muchas capacitaciones, talleres de orientación, vamos a hablar de, inclusive hasta de criptomonedas, talleres de oficio que vamos a implementar en diferentes departamentos. Nosotros, digo, tenemos una apuesta bastante importante para este año, y bueno, obviamente queremos que los jóvenes del interior de la provincia, aquellos que por ahí, por diferentes dificultades, pero fundamentalmente por la distancia, no son parte, en el mayor de los casos, no son parte de estas políticas. Bueno, justamente queremos hacer el inversa, cada decisión política que implementamos, que arranque de afuera hacia adentro de la provincia. Bueno, ya es importante que algunos municipios hayan acordado con las universidades que tienen sede en San Juan, que lleguen los estudios, que lleguen a los departamentos, los estudios universitarios, ya es importante, ¿no? Para el avance, digo, en cuanto al intelectual de esos jóvenes. Totalmente, de hecho, bueno, no sé si habrán visto hace poquito en nuestras redes sociales, estuve reunido con la ministra de Educación, posteriormente de que estuvo reunido el ministro Fagna Bayay, con la intención, bueno, obviamente vamos a apuntar a un sector muy importante que tiene que ver con el sector estudiantil, de todos los niveles, nivel secundario, nivel terciario, universitario, pero fundamentalmente eso, que podamos incorporar al esquema del gobierno, a los estudiantes y sobre todo en la formación, que es el eje central, en este caso, de este año de mi gestión. Yo me voy a focalizar mucho en eso porque entiendo que es la construcción del presente y obviamente las oportunidades del futuro, entendiendo que también en los departamentos, sobre todo los departamentos del interior, podemos encontrar actividades específicas que muchas veces demandan una mano de obra específica y que por ahí las capacitaciones, las formaciones, los oficios o inclusive las tecnicaturas no están orientadas ahí y los chicos que terminan trabajando en esos departamentos son de otra parte de la provincia o inclusive de afuera de la provincia. Queremos apuntar en eso y que los municipios obviamente tengamos esta articulación, así que estamos trabajando en eso también. Bien, Emiliano, entonces ya para finalizar, el año pasado, ¿cuántas becas de transporte y de conectividad se entregaron? Si ese cupo se planea aumentar para este 2022. Bueno, nosotros tuvimos un porcentaje de 8.000 becas de transporte, es lo que hemos estado trabajando, más 3.000 becas de conectividad. Vamos a ir manteniendo eso. Bien. Por el momento lo vamos a mantener, entendiendo que ha salido justamente esta medida que va a abarcar casi a la mayoría de los jóvenes que tiene que ver con el progresar. Esto nos viene muy bien también porque, bueno, es importante destacar que nosotros desde la Dirección de Juventudes casi el 80 o 75% del presupuesto de la dirección se lo llevan esa herramienta que es tan importante para estudiar. Digo, es bastante dinero el que se invierte para que los jóvenes puedan tener este beneficio. Bueno, la beca Progresar nos permite oxigenar un poco eso. Vamos a mantener, obviamente, pero la intención es que pueda llegar específicamente a la persona que realmente lo está necesitando y poder articular con educación a aquellos jóvenes también que están teniendo dificultades para acompañarlos en el proceso. Bien. No solamente queremos trabajar en lo estrictamente académico, que es lo que hablábamos con el Ministro de Educación y con el Ministro Ferdinando Ayay. No estrictamente en lo académico, sino también queremos desarrollar todo lo que tiene que ver con la parte de contención de los jóvenes. Miren, nosotros últimamente hemos estado reunidos con jóvenes de los centros estudiantes, con jóvenes diferentes de estudiantes de diferentes establecimientos escolares, y hay una demanda muy grande, sobre todo la contención emocional. Digo, uno por ahí no dimensiona lo que viene pasando, sobre todo en los jóvenes, en una etapa tan crucial de la vida. Sí. Por ahí no dimensionamos, y bueno, a raíz de la pandemia, no solamente los jóvenes, digo, toda la sociedad, pero puntualmente en esa etapa crucial, han vivido, han tenido un cruce importante respecto a las emociones, y bueno, vamos a trabajar sobre todo eso, es una demanda expuesta de los jóvenes, bueno, también lo vamos a articular. Todo lo que tenga que ver, más allá de lo académico, que es sumamente importante, es crucial, también lo emocional, la contención, y todo lo que podamos desarrollar desde la provincia, lo vamos a hacer. Bien, perfecto. Emiliano, te agradecemos entonces por la comunicación, ha sido muy amable. Un abrazo. Muy buenas noches. Bueno, muchas gracias a ustedes, que tengan una buena tarde y un saludo a toda la gente. Gracias por el entrevistado. Gracias, gracias. Saludos, Emiliano. Bien, Emiliano Paraiso, entonces, director de Juventudes.